Álvaro Delgado, tenemos ya en la línea a la subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a Marta Delgado, y le damos la bienvenida, le agradecemos que esté aquí esta tarde, aquí en Los Periodistas. Muchísimas gracias, subsecretaria, por acompañarnos hoy. Alejandro Álvaro, al gusto es mío, a sus órdenes. Como siempre, subsecretario, muchas gracias por atender nuestra convocatoria y para dialogar con nuestro auditorio. Muchas gracias. Hoy, en estos días, pues han sido los más, creo que los más movidos que creo para la Secretaría de Relaciones Exteriores, no que los anteriores fueran suavecitos, pero el canciller está anunciando una gira en países clave para México, Rusia, China, India y Estados Unidos. India anuncia el día de hoy, que es el, como sabemos, el serum es el más grande productor de vacunas del mundo, anuncia hoy que va a poner, pues va a vigilar más porque tiene problemas de producción y tiene problemas internos de vacunación, porque no ha vacunado, tiene un porcentaje incluso menor que nosotros, que nosotros vacunados, subsecretaria. ¿Qué es lo que ustedes están previendo para que el secretario de Relaciones Exteriores, pues se agarre una gira por estos países que son clave para México? Mira, el gobierno de México tiene una estrategia que, pues la verdad, da resultado buena, porque desde el principio hicimos una apuesta por tener un acceso temprano, que pues lo tuvimos, aunque sea, no sé, no sean los millones y millones de dosis que necesitamos, pero sí somos uno de los países que estamos avanzando de manera más temprana de la vacunación en el mundo. Segundo, una estrategia de emplazamiento diplomático y creo que ahora se demuestra que también es exitosa porque México no se acercó a los laboratorios directamente como si fuera un país con un privado, sino que a través de los cánceres diplomáticos se hicieron los enlaces y ahora la gira tiene ese propio espíritu. Y después, porque tenemos siete contratos de cinco vacunas diferentes y en todos estos contratos, lo que me preguntas es qué es lo que están viendo. En todos los países hay problemas de producción, de cadenas de ministro y de condicionamientos para la exportación de vacunas. Entonces, ante esto, México tiene dos muy, bueno, tiene varias cartas que vamos a jugar que son importantes. Una es que México apostó por hacer una, una, convenios con farmacéuticas para que se pueda hacer el llenado y envasado de vacuna contra la COVID-19 en nuestro propio país. De tal manera que estamos teniendo, hoy mismo salió el segundo lote de la vacuna de Katz y no, y muy probablemente a fin de mes salga el primero de AstraZeneca envasada en México. Adicionalmente, el canciller Ebrard está planteando estas visitas a los países que tienen como generalidad, primero agradecer la, pues el trato que hemos tenido como país. México consiguió de manera muy temprana sus acuerdos de colaboración y de precompra de dosis. Y segundo, también ir como un poco haciendo la presencia diplomática para que nuestros contratos puedan ser cumplidos en la mayor medida posible como están las fechas de entrega programadas. Yo les quiero decir que abril y mayo van a ser los meses de mayores tres en el mundo de producción de vacunas porque la demanda es altísima y precisamente en este primer semestre los compromisos de las farmacéuticas son muy grandes y todos los países que están produciendo, pues también están optando por privilegiar la vacunación local. Todos los países de los que estamos recibiendo tienen restricciones de exportación. Miren ustedes, Estados Unidos las tiene para todo el mundo. El único país que ha recibido fuera de Estados Unidos ha sido México y también Canadá, pero primero recibió México. La India, como ustedes lo dicen también ahorita, está también teniendo su programa de vacunación. Son países enormes con más de mil millones de habitantes. Entonces, también tienen revisión de las exportaciones de vacunas de varias empresas productoras. China también tiene, es un país también muy grande, está en su proceso de vacunación y empiezan las restricciones también a la exportación de vacunas. Igual que Europa, fíjense, nosotros recibimos cada semana uno o dos embarques de Pfizer desde Bélgica y cada embarque tenemos que pedir una autorización de exportación a la Unión Europea. Entonces, no creen que ustedes creen que firmamos nuestros contratos y ya, terminamos y va. No, nosotros estamos diario, todos los días, 24 horas encima de nuestras entregas, importaciones, pagos, desaduanizaciones, permisos de autorizaciones, de cofepris, intentando que todo esto se dé con la mayor agilidad y velocidad posible. En el caso de abril y mayo, efectivamente, que como usted dice, subsecretaria Marta Delgado, serán los meses de mayor estrés en el mundo, México, ¿cuántas dosis se prevé que reciba para consumar, por una parte, la vacunación de los adultos mayores prevista para los últimos días de este mes de abril y comenzar, inclusive, la vacunación para los, para el Magisterio Nacional? ¿Pero cuántas dosis se prevé que reciba en este par de meses México? Mira, México tiene contratos suficientes para cumplir con la programación y el mandato que tenemos del presidente. Sin embargo, todo está dependiendo de que las entregas se hagan a tiempo. Tenemos un poco más como de la meta que el presidente tiene, de los adultos mayores. Si los contratos se cumplieran, estaríamos sobrados. Sin embargo, sabemos que no va a ser así porque por este estrés de producción, por ejemplo, la misma AstraZeneca en México retrasó su entrega a México significativamente. Y América Latina también, pues, cosas que les fueron problematizando la producción y les basado en el camino. Pero México, bueno, en este par de meses tendría que recibir 10 millones de vacunas más o menos. Sabemos que unas para primera dosis, otras para segunda. Pero bueno, tenemos todavía certidumbre sobre la gran mayoría de estas vacunas y alguna incertidumbre también sobre otras. Entonces, el canciller está viendo con perspectiva y con anticipación estas visitas como una manera de hacer un reconocimiento, una visita de Estado y, por supuesto, pues, acordar bien los plazos, las entregas y reiterar nuestro compromiso también con la confianza que tiene México en estas vacunas. El caso de AstraZeneca ha, pues sí, conmovido a todo el planeta, pero en particular a Europa, por ejemplo, que tiene una dependencia importante, a Gran Bretaña, que tiene planes importantes con esta vacuna en particular y, pues, obvio también el caso mexicano, que no es menor. ¿Ustedes que han tenido contacto con AstraZeneca? ¿Qué se les ha informado si es que han hecho contacto? ¿Y cuál es lo que ustedes están viendo específicamente con esta vacuna? Mira, los problemas con los que tenemos más contacto están más vinculados con el asunto de que puedan echar a dar de manera, o sea, que su envasado en México pueda tomar una velocidad de crucero suficiente. La planta de Leomonte o Coyoacá, que es una planta muy grande, que necesita, pues, como que tener un, o sea, la operación y todo es compleja y han tenido algunas dificultades para comenzar. Afortunadamente ya lo hicieron, ya el primer lote ya salió de la vacuna, lo tiene que validar la COFEPRIS en el lapso de las siguientes tres semanas y, bueno, empezaremos a recibir de esta vacuna en México y América Latina. En el caso de las dudas y las cuestiones más de seguridad y eficacia, el país, la Secretaría de Salud está atendida y confiando también, uno, en la autorización sanitaria que dio la propia COFEPRIS, que tuvo acceso a los expedientes muy tempranamente y, por supuesto, también en las recomendaciones que da la Organización Mundial de la Salud, que tiene comités internacionales de expertos analizando, pues, todos los casos de cualquier efecto secundario o cualquier problema que tenga la vacuna, hasta el momento no hay ninguna alerta por la Organización Mundial de la Salud. Bien. Y, su secretaria, ¿usted va a acompañar al secretario Ebrard en esta gira? ¿Alguna de estas giras estaré, otras no? Pero, bueno, le estamos preparando todo para que sean productivas. Evidentemente, las giras tienen el componente esencial, ¿no?, que es el tema de la pandemia. Estamos viendo no solamente los temas de vacunas, también de intercambio científico-tecnológico y estará viendo también el canciller la agenda bilateral propia de México con cada uno de los países. México tiene una agenda importante ahora, somos miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, tanto Rusia, China, Estados Unidos, son países muy importantes en el Consejo India. Entonces, estarán revisando temas, como les digo, de la pandemia, pero también la agenda multilateral y la bilateral ya relacionada con el intercambio comercial o con las invitaciones a las celebraciones de los 200 años de independencia y las celebraciones del año 2021 en México. Su secretaria, le agradecemos mucho que haya estado esta tarde aquí en Los Periodistas. Sabemos que tienen muchas, muchas cosas ahora. La agenda es fuerte para ustedes, pero, pues, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. De nada, muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes.